bueno amigos y aprovechando que estoy aquí pues voy a hacer una especie de tutorial de betusta por dentro de tutorial jolín de bueno como se dice van tour bueno enseñar a betusta como es por dentro betusta por dentro ya he hecho alguno algún vídeo por youtube alguna vez pero no tenía no sabía muy bien bueno por estar la cabina como veis el año 92 con su generador que es ese gacharrito tenemos la radio que se le cambió hace poco es una pioneer nuevecitas de hace un par de años se la puse el otro día hace como quien dice la emisora ahí abajo y bueno el ventilador que tenemos ahí para la cabina para cuando sea veranito y la verdad que está bastante bien cuidadita nosotros no nos ocupamos de que esté bien cuidadita y muy bien bueno aquí arriba tenemos la capuchina que está llena de trastos la escalerita las veinte mil quinientas almohadas manta saco de dormir muy grande el espacio para dormir arriba muy cómodo se duerme súper bien se duerme fenomenal y luego bueno pues de aquí tenemos este salón vale con los armarios tenemos cuatro amaritos y aquí es donde va brown donde va nuestro perro pues ahora tenemos puesta esa esa sabanita y bueno esta es como veis la cama para dos que esto como veis como ya sabréis se hace si sacamos de aquí fijaos hasta donde llega el colchón por un lado y si sacamos del otro lado pues igual se hace bastante más grande luego aquí debajo tenemos el almacenaje uno de los maleteritos y aquí debajo el tanque de las aguas limpias vale bueno pues los amaritos pues voy a abrir el mío es como está la cita de dentro algunas estanterías bueno está bien para almacenar ropa cuatro amaritos uno para cada uno luego en este lado tenemos bueno hay más otro amarito por ahí ahí arriba vale pues para trastos lo tenemos para juguetes y cables ahí no se ve ahora bueno no se ve ahora a ver si no tiene la luz pero bueno ahí guardamos juegos y cosas de estas otro amarito pues para guardar chuminadas varias luces, bombillas, pilas luego tenemos la neverita que ahora mismo está abierta porque no estamos de viaje ni nada la típica nevera trivalente con la tela que la vemos la verdad muy poquito tengo ahí un disco duro externo para poner las pelis y luego ahí tenemos el wifi y el detector de gases y bueno es una especial arma disuasoria vale y luego aquí tenemos el turbo vent para distribuir el aire calentito por la autocaravana por abajo aquí un cargador de usb doble bueno este es el armarito donde va pues... uy espera que se cierra por donde va toda la ropa, el extintor, la ropa de invierno no se ve nada porque se ha todo... no hay mucha luz ahora pero bueno... ese es el armario, ahí está la placa solar el regulador solar y la antena de la tele, bueno lo típico, el armario y aquí para guardar las zapatillas no se ve mucho ahora porque no hay demasiada luz pero lo podemos poner con esto... a ver si... ahí si veis... se va cerrando la puerta bueno pues toda la ropa, paraguas, guantes, gorros... ahí están pues todos los abrigos vale, lo que decíamos del regulador solar y aquí tenemos cajita para los zapatos, el calzado no es posible esto de dentro ahora se me cae la luz se me ha caído la luz bueno, aquí tenemos otro saloncito voy a abrir aquí un poquito la ventana eso es, otro saloncito pues con más almacenajes todo esto es comida, 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 comida y medicinas y aquí tenemos la cocina bueno, pues con la centralita más armarios los fuegos que vienen, tres fuegos la campana extractora el escurre platos y la pila hay, si hay muy poquita luz ahora por la tarde vamos a dejar el armario abierto aquí de esto bueno, aquí están todas las llaves que tengo del auto 50.000 llaves y bueno, pues ah bueno, el aire acondicionado que tiene aire acondicionado y bomba de calor vale, con las dos claragullitas esta es la alarma disfasoria esta que tenemos para almacenada solamente asusta pita alguna loca y el baño vamos a encender aquí y ahí está el bañito con el suelo de vinílico bueno, es el bate y todo esto y los armarios, etc. y bueno, el este, el grifo es ducha y este lo hemos hecho este año el año pasado y este, entre el año pasado y este año hemos reformado algunas cositas muy bien la verdad que la vamos a apagar aquí ahí apagamos centralita y estamos muy contentos con con metustra la verdad que nos lleva, nos trae está muy bien, cuidadita y bueno, aquí tenemos también le pusimos el suelo de madera también, vinílico jolín, qué pena que haya tan poca luz le eche para enseñaros lo mejor pero bueno suelo de madera veis y esta es la la auto luego tiene una ducha exterior y es una autocaravana que es mide casi son seis metros y pico y es muy muy cómoda la verdad que es bastante amplia el espacio de cocina que tenemos aquí es cómodo el salón es grande bueno ahí es espaciosa la verdad que la calefacción la tenemos aquí abajo la típica truma y muy bien muy contentos así que este esta es vetusta por dentro vale bueno chicos que yo diría las abuelillas las abuelillas todavía tienen mucha guerra que dar tienen mucha guerra que dar y esta la compramos con ciento y pico mil kilómetros le hemos hecho ya ya tiene 217 mil kilómetros que para ser diésel pues está fenomenal todavía le queda bastante bastante carretera y aparte le hemos hecho una puesta a punto alucinante a la parte mecánica la hemos restaurado mecánicamente con lo cual ahora mismo está todo al día no hay que hacerle prácticamente nada le hemos hecho toda la parte mecánica y bueno y el resto de la vivienda pues bueno pues lo que vamos a ir haciendo el suelo el baño el mecanismo del poti es nuevo y en fin pues muy contentos con vetusta así que chicos esto es vetusta y muy contentos mecánica nueva restaurada que nos ha llevado un par de años y nada y ya estamos a tope así que vámonos de ruta ya mismo por cierto nos vemos en Ávila del 18 al 20 de marzo que tenemos una quedada así que no faltéis un abrazo si queréis saber más información acerca de la quedada os contactáis un abrazo a todos